Bueno, no, 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 esto es una decisión de los clubes, de los entrenadores y no seré yo quien diga ni una palabra, casi casi os diría ni una sonrisa, vamos, sobre este asunto. Ayer decía Arconada, un portero mítico, que le dolía ver esa situación que estaba viviendo un hombre como Casillas. Bueno, ya sabemos, es un mito del fútbol español, que nadie ha hecho lo que él ha logrado y que en diez días pues está en una situación más incómoda, claro. ¿Ha dicho sonrisa porque también lo está usted pasando mal? No, no, he dicho que no es una cosa que me gusta frivolizar, que tengo que andar con mucho cuidado, porque también hay que ser respetuoso primero con su club, con su entrenador y no quiero molestar a nadie, claro. Usted ha sido tajante, pero es un lugar de siempre y decir que incluso en esa situación, que no juega, va a tener síndrome. Bueno, hombre, lo he dicho con el fundamento de que normalmente vamos a llevar a tres porteros, él es un jugador nuestro, no me imagino yo que a Shilton en Inglaterra le cuestionas en esta misma situación o jugadores que han sido míticos en sus respectivas selecciones y por tanto también nosotros estamos en la obligación de proteger a los jugadores que han dado tanto la selección, claro. Pero eso no es meternos contra nadie ni ir en contra de ninguna persona, claro.